El Chocan El Chocan El Chocan Está adentro Está haciendo obeso ¿Quiere ir? El Chocan, ¿qué hace? ¿Quiere ir? Está cambiando El Chocan El Chocan El Chocan El Chocan El Chocan El Chocan ¿Quiere ir a la parte de abajo? ¿Quiere ir a la parte de abajo? El Chocan El Chocan El Chocan La Hora El Chocan 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 espere la cara y mami bebe! pues fíjense que yo para eso vine hoy porque yo he dicho he oído muchos comentarios de esa señora que tanto que ha hablado de ella que hace una huevona dice que ella no hace oficio pero como le digo yo a le estaba diciendo yo a mis hijos si ella no hace oficio porque el hombre no le da pisto como uno va a trabajar sin pisto no me voy a ir yo a venderme para tener pisto y que el hombre coma una de que otra una vez yo vi un video también de que dice que ella le enchiló la boca a Sara el hombre le enchiló la boca pero eso lo dijeron en video Sara o no? eso no lo dijeron en video bien porque se lo mandaron a mi nuera por eso la cuerda fue que la cuerda fue que la cuerda fue la que? que la tata fue que le dijo la mamá le dijo que le echara la boca así es la que la vieja esa yo por eso miren para Michael yo como le digo yo a ella yo si mis hijos quieren marido mis hijos quieren marido que se vayan a alquilar si mis hijos quieren mujer que se vayan a alquilar o si tienen terreno que hagan sus casas pero no en la misma familia porque nunca va a ser uno feliz ahí en la misma familia nunca va a ser porque mira esa señora le hace le hacía la vida imposible a ella ella todo lo que habla de ella que ella es una huevona que ella no hace nada mis hijos siempre en mi casa no han sido huevos todo el tiempo han sido de trabajo han sido arrechas y no se han ganado el pisto así como ellos se lo ganan que sacando videos o pelando a la gente en videos no ella los ha enseñado yo a tortear a hacer comida a ir a vender no así como ellos hacen verdad yo miraba que la sarra torteaba yo miraba unos videos que la sarra torteaba no era suya la tortillería pues yo me decían a mi que eso para los videos ellos me ponían así a tortear pero me decían que yo no podía tortear que esa tortilla tan fea entonces ellos pues tomaron videos y yo pues como dije ese día que yo puedo tortear porque y gracias también a las personas que miraron ese video que hicieron que eso son mentiras porque yo antes con Marvin tenía un negocio de vender tortillas yo torteaba con doña Betty entonces cambio eso para sacar videos fue lo que pusieron ahí que la mamá de él me regañaba mucho pero yo tortear si puedo porque yo tenía mi tortillería también ellos pues decían cosas que ellos no pues que ellas digan que no pueden hacer nada a ellas si no les gusta pero para poner más a otras personas si les gusta ah si es cierto ah pero pero que le iba a decir yo doña Estela mire pues la Sara no es la primera vez que se deja con el muchacho y ese es el detalle de que mire pues de nada sirve de que usted venga aquí a decirle un montón a la Sara si la Sara ya no al mes ya va a volver a saber ese es el detalle porque cuando entra en un movimiento y sale otro pero ahorita ya no mire pues yo ahorita vengo a hablar con ella como la gente porque yo no me quiero enfermarme ahorita ella lo sabe muy bien que yo soy diabética y por eso es como esa vieja hablaba de mi patoja yo no quiero no quiero ir a hacer problemas no porque para ella mala la voy a llamar yo miedo no le tengo a ella pero yo me gusta evitar porque yo soy enferma por eso yo digo yo no voy a buscar a mis hijos porque dijo en un video que ella no tenía miedo a usted y dice ah pues si no tiene miedo pues que cualquier día que ella tenga los deseos de echarme riata que me llame yo vengo y más a veces ella quiere echarme riata yo vengo yo la mamá de la Sara no tengo miedo yo que venga a la Rosa yo tengo miedo señores quiere venir echarme le dicen que la andan retando para los cuentagos así dicen entonces yo como digo ellas están acostumbradas a andar en revoltijos tantas babosas que hacen ellos se afaman y no tienen nada bueno entonces yo no me ando afamando pero como ellos dicen que me tienen amenazado de que me quieren pegarme entonces pues yo no les tengo miedo mira ahorita vengo sola no vengo con mis hijos porque si vengo con mis hijos se agranda más el problema no vengo con mis hijos no solita yo vengo a que me revuelque la Rosa vamos a ver si la Rosa va a poder revolcarme ella como esta acostumbrada a hacer así yo no veo una gran vergüenza veo la Rosa en un video ah que intente vamos a ver si así dijo la Rosa pero le dije yo cuando ella va a estar a la porra a ver si no le va a tener miedo le dije oye si algo me quiere decir a mi también que venga aquí y lo arreglamos le digo y por lo que y que hubiera quien lo va a llamar ahorita que aquí estoy yo presente ahorita estoy yo a mi me gustan las la mierda caliente yo digo que no viene no viene no viene digo yo y si lo vamos a llamar allá que salga a la calle ah no sale no sale pero si usted quiere podemos irnos a pie aquí ven porque aquí va a ir a llamarla como dice ella que ella va a tener miedo entonces una a una hay que ver si ella te tiene miedo pero lo que pasa es que el detalle está si se quiere pelear peleense en la calle si por eso la voy a llamar le voy a decir que aquí está interesante ay ay a vos también ah dijo que voy a sacar el video la pues o sea normal no hay hay clavo ma todos queremos bien bueno Sara entonces vos que vas a tomar tus decisiones de dejar ese hombre o vas a seguir con él porque si ahorita vine yo tranquilamente te vengo a hablar de que yo ella no se vino a quedar aquí no le estoy diciendo si así no le estoy diciendo que yo amanecí con gran dolor de aquí va a parar porque si le pasa algo no sé que por la curina también porque ella ella se fue se fue como a las 6 y media y no vino toda la noche a vivir aquí porque la curina tuvo la culpa que no la estuvo cuidando porque ella no se vino a quedar aquí a saber la culpa ese día dijo que hacer un mandado de vacuna señora aquí para allá pero como se ve que donde Mario yo todavía la fui a agarrar para que tiempo yo salía al baño con la madre de esta ahí ya sabe el nivel de esta pero no se ha dado la violencia te callaste te callaste te callaste la viste así debería de gritar a esa vieja así gritarle ahí está el gritarle ahí está el gritarle donde ella dijo yo voy con la señora no quieren hacer el malaporte que se dejo de ver el bien pues si si yo iba a hacer un mandado de vacuna señora yo le decía a Sara Sara poner 5 pesos para un yumbito a 10 pesos no tengo pero cuando iba para allá con la carta miren yumbos carne de res pollo pollo este pollo ya ha hecho para todos mataba a traerla a Sara como 7 o 8 pedazos no para allá yo le decía a Sara Sara poner 5 pesos para un yumbos poner 5 yo con mis huevos y poner aquí mismo por el nivel ayer le dije ayer le dije Sara le invitar por un yumbos le dije no voy a ajustar por un teléfono me dijo con el teléfono te vas a comer como este tupito pues no te vas a comer divino como yo va a comprar pues si si yo quiero compro mis cosas si no no dice que 300 le da a Mario dice ella le da pistos debe tener que 320 como es eso que vos le das pistos no Sara hombre mira pues